El reportero habló sobre que algunos jugadores esperan que Caixinha quede fuera de la institución, situación que al parecer no cayó nada bien en la noria, donde ya contestaron sobre estas declaraciones. Caixinha se queda y no habla de rumores. Nuestros jugadores están totalmente comprometidos y trabajando profesionalmente para lograr los objetivos planteados en este torneo. No. Desestimamos cualquier información que pretenda poner en duda la honestidad e integridad del plantel, publicaron en la cuenta oficial de Twitter, acompañado de un video donde los futbolistas apoyan a su técnico. El problema se ha hecho muy grande, sin embargo, hasta el momento los jugadores y la directiva respaldan el proyecto del técnico portugués. El próximo fin de semana, la máquina tendrá un partido muy importante ante el Necaxa en la cancha del estadio. Azteca. Fútbol Caixinha asume fracaso de cruz azul en Copa, supuesto, en duda fútbol jugadores de cruz azul a muerte con Pedro Caixinha. Fútbol gol de El Chicharo, en el West Ham con la mano de Dios.